Un saludo a todos y todas los que estáis viendo este vídeo. En los siguientes minutos vamos a intentar explicaros cuáles son los grados que se imparten en nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería de Victoria Gasteiz, y un poco las diferencias que podemos encontrar entre unas y otras ingenierías para que podáis haceros una idea de lo que se hace en cada una de ellas. Para todos aquellos y aquellas que sois de Victoria, imagino que sabréis dónde se encuentra nuestra escuela. Se encuentra en el campus universitario, justo detrás de esta zona de aquí son las vías del tren, entonces está muy bien localizada en el centro. En nuestro edificio, que es este que veis aquí marcado en el círculo rojo, únicamente se encuentran las aulas informáticas, laboratorios y despachos de los profesores. Y todas las clases se dan en este otro edificio que aparece aquí marcado como aulario, que además aloja la biblioteca del campus. Para poder llegar a la escuela podéis venir tanto en autobús como en trampilla, en bicicleta, tenéis paradas cerca y el campus tiene otros edificios, tenemos aquí la escuela de magisterio, la de farmacia, la facultad de letras y aquí en la facultad de letras tenéis el laboratorio de idiomas. De tal forma que si estáis matripulados en la Universidad del País Vasco podéis cursar idiomas que en un momento dado os puedan resultar interesantes. Estos dos edificios corresponden, uno de ellos con la librería y el comedor y este último con el vicerrectorado. Si tenéis que hacer algún trámite, aquí es donde os tenéis que dirigir. Y estas son un poco las fotos, este es el aulario, la fachada principal del aulario y este sería el acceso a la biblioteca y a los pasillos con las aulas. Esta primera imagen es la que os he comentado de la facultad de letras y el laboratorio de idiomas y a la derecha el pabellón universitario que contiene tanto la librería como el comedor. Y aquí aparecemos el equipo directivo de la escuela de ingeniería. Nuestra escuela está bastante bien equipada, intentamos que todos los años actualizar y modernizar los equipamientos que necesitáis para vuestras prácticas, siempre en contacto con las empresas para que nos puedan indicar un poco cuál es la última tecnología o las herramientas que ellos utilizan en el día a día, en sus puestos de trabajo, para que podáis salir con una formación actualizada. En nuestro centro podemos cursar o podéis cursar en este momento siete grados que son la ingeniería química industrial, la ingeniería electrónica industrial y automática, la ingeniería mecánica, esas tres dentro del grupo de las ingenierías industriales que luego os explicaré en qué consisten. Se puede cursar también ingeniería automoción, ingeniería informática de gestión y sistemas de información y por último dos dobles grados, ingeniería mecánica más administración de empresas y administración de empresas e ingeniería informática de gestión y sistemas de información. Una vez terminéis vuestro grado, podéis hacer también el máster en organización industrial y luego podríais continuar haciendo vuestro doctorado tanto en investigación como doctorados industriales. ¿Por qué estudiar ingeniería? ¿O dónde puedes trabajar? Bueno, a continuación os vamos a poner un vídeo de justo cuatro o cinco minutillos para que os podáis hacer un poco la idea de en qué consiste el trabajo de un ingeniero. Smear tu te por los ingenieros. Pero ¿qué te permite un ingenier a mejorar nuestro mundo? Bueno, se trata de problemas. Problemas son un ingenieros inspiración y el matrimonio y el ingenieros son los que se utilizan para resolverlos. Problemas como hacer que tu alarma se va a la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir o hacer que tu piel tiene que ver el equilibrio de chemicals para que te dé la perfecta o incluso hacer un juego tan adictivo que es casi imposible para que tenga un problema. Ahora, vamos a ir a la aeroplaencia y a la aeroplaencia de la aeroplaencia. Ah, aeroplanes. They're so easy to take for granted. Pero no olvides que puedes ir. Antes de ir a la aeroplaencia, la aeroplaencia era más difícil. Cada parte de tu aeropla ha sido touchada por los ingenieros. A Mechanical Engineer designó la engine. A mechatronics engineer devised the controls. The fuel? Extracted by mining engineers and refined by chemical engineers. The navigation systems? Electrical and software engineers created those. Yep, a whole team of engineers. Now we've landed in Dubai, home of the Burj Khalifa. It's the world's tallest building at 829.8 metres high. It's also in one of the world's hottest environments, reaching up to 50 degrees in summer. One of the difficulties of building the Burj was trying to figure out how to set 45,000 cubic metres of reinforced concrete in such extreme weather. The solution? A clever method of pumping iced, liquid concrete into the 55,000 tonne steel frame during the night. The result? A building that's vertically over 800 metres high. Rather than horizontally all over the ground. Now let's jump into our time machine and go back to Saturday. Saturday, March 1932. The Sydney Harbour Bridge is about to open. The bridge is a marvel of civil engineering. And a pretty cool place to set off some fireworks. Since 1815, people had been talking about building a bridge to connect the two sides of the harbour. The problem was that the harbour was so incredibly wide. How could a bridge span such a width and support its own weight? The solution? The Romans! Well, actually it was an idea they came up with. The arched bridge works by transferring the weight into horizontal forces and bracing them at the ends of the arch. But what about the future? What problems will engineers solve next? Will we finally have affordable solar power? Or robots that can perform life-saving surgery? Or a building that's so tall, your view is of outer space? Or how about finally engineering a working overboard? Seriously, we've waited long enough. So what is engineering? It's solving problems. It's taking crazy, out-there ideas and seeing if they're actually possible. And when they are, the idea is shared with the world to make all our lives better. So what problems do you want to solve? Well, here we have seen a little bit what can be engineering. And here we have three questions that you can ask. Is it to say, do you want to improve the lives of people? Do you want to face new technological challenges? Do you want to work with creativity? Well, some of the questions that if you respond afirmatively, that you can actually like engineering. And as we have seen in the video, you can see that really, for one thing, you don't need to do a engineer or a certain specialist, but to build a plane, to build a plane, to build a plane, to build a plane, to build something that we want to do, we need to work together and that different specialists, different engineers, form a part of that team. Concretando un poco más el tema de la ingeniería en el País Vasco y en concreto en Álava, no sé si sabéis que Álava es la provincia más industrial del Estado. Es decir, su Producto Interior Bruto es de los más altos del país. Lo veis ahí que está Álava coloreado en rojo e incluso es de los más altos de Europa. Parece que siempre pensamos que quizá Alemania o los países europeos sean más industrializados, pero en Álava es donde más industria existe. De tal forma que esto nos permite tener una relación muy cercana con las empresas del entorno. Y empresas son empresas que realmente necesitan ingenieros en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, cualquiera de las ingenierías que podáis cursar aquí en el centro, pues os colocan en un buen punto de partida frente a todas esas industrias que tenemos en la provincia. Aquí os hemos puesto solamente algunas de las empresas donde nuestros alumnos y alumnas están trabajando o haciendo prácticas en empresas. Es decir, podemos trabajar desde Aernova, Michelin, que igual es más conocida, Talgo, Fagor o incluso en Ingeniería sin Fronteras o en el propio ayuntamiento. Y los puestos que un ingeniero o una ingeniera pueden tener, pues van desde estar en el propio taller de fabricación, haciendo trabajos de mantenimiento de calidad o podemos llegar a la enseñanza, la investigación, la consultoría. Es decir, el trabajo de un ingeniero y de una ingeniera es bastante versátil. Es decir, sois, o cuando terminéis vuestros estudios, seréis muy polivalentes y podéis trabajar en muchos y diferentes puestos de trabajo. Bien, ¿qué grados tenemos en nuestro centro? Como os he contado antes, primero tenemos tres grados en el campo de la industria, que son la Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, la Ingeniería Química Industrial y la Ingeniería Mecánica. Esas tres son grados industriales y que tienen atribuciones profesionales. Es decir, cuando vosotros y vosotras terminéis vuestros estudios, tendréis capacidad para firmar proyectos de ingeniería. Luego os cuento un poco más de estos tres grados. Y dentro también de esos grados, de ese campo de la industria, podemos hacer las dobles titulaciones que también nos explicaré después. Luego tenemos la Informática, que es la Ingeniería en Informática de Gestión y Sistemas de la Información, que no tiene nada que ver con las anteriores. Y, por último, el grado en Ingeniería en Automoción. Un grado bastante nuevo en nuestro centro y en el país. Bien, los grados en general, salvo los dobles grados, que luego os contaré sus características, están formados en cuatro cursos y en cada año cursaréis lo equivalente como a 60 créditos de asignaturas. Eso viene a ser entre 8 y 10 asignaturas cada año. El último año, el cuarto curso, es un curso un poco diferente, ya que cada alumno o cada alumna lo puede diseñar un poco a su medida. Es decir, ese año se utiliza para hacer prácticas en empresas, para iros de Erasmus, para cursar asignaturas optativas y, sobre todo, para hacer vuestro trabajo fin de grado. Y ya centrándonos un poco más en los grados del centro, tenemos, como os he comentado, tres grados en Ingeniería Industrial, que son el grado en Ingeniería Mecánica, Electrónica, Automática y Química. Si algo tienen en común estos tres grados es que los cursos primero, segundo y cuarto, las asignaturas son las mismas. Es decir, durante el primer curso, estos primeros 60 créditos, pues que tienen asignaturas de formación básica, como son álgebra, cálculo, dibujo, informática, etcétera, son los mismos para los tres grados. En el segundo curso, otros 60 créditos son comunes a la rama industrial. Y, entonces, ya empezáis a ver un poco en qué consiste la ingeniería, es decir, en qué consiste la ciencia de materiales, la electrónica, la ingeniería térmica, la mecánica aplicada, es decir, un poco asignaturas. El tercer curso es el que utilizáis para hacer la especialización, es decir, aquel o aquella que quieras en Ingeniería Mecánica, será en tercero donde cursen las asignaturas de esa tecnología específica. Lo mismo para química, lo mismo para electrónica y automática. Y, de nuevo, cuarto, es un curso en el que hay algunas asignaturas que son asignaturas comunes, comunes a la rama industrial y que son para los tres grados, que es gestión de proyectos, organización de la producción de sistemas de gestión y tecnologías ambientales. Y, luego, podéis cursar asignaturas optativas o hacer prácticas en empresa o haceros una estancia Erasmus y el trabajo a fin de grado. Esta estructura de estos tres grados tiene dos ventajas. Por un lado, imaginaros que cualquiera uno de vosotros o de vosotras se matricula en el grado de Ingeniería Mecánica, por decir un ejemplo, y hacéis primer curso, hacéis segundo curso y, cuando después de cursar segundo, os dais cuenta que, realmente, después de haber cursado alguna asignatura, por ejemplo, de electrónica, os gusta más la electrónica. Bueno, pues, en tercero, podríais cambiaros de grado y, automáticamente, todas las asignaturas de primero y de segundo se os convalidarían, porque, realmente, son las mismas asignaturas para los tres grados. O, podemos encontrar otra ventaja, que es, imaginaros que os habéis matriculado, efectivamente, en Ingeniería Mecánica, habéis acabado los cuatro cursos, pero os gusta también la Ingeniería Electrónica. Bueno, pues, podríais cursar un año más de la especialidad de electrónica, podréis hacer un segundo o tercero y el proyecto fin de grado y las optativas de ese mismo grado y, en cinco años y medio, aproximadamente, tendríais dos titulaciones. Es decir, podríais ser Ingenieros o Ingenieras en Mecánica y Ingenieros o Ingenieros en Electrónica y Automática, por ejemplo. Entre estos tres grados podéis hacer todas las combinaciones que queráis. Es decir, puede ser Mecánica y Electrónica, Mecánica y Química o Electrónica y Química. Cualquiera de las combinaciones que queráis hacer es posible, precisamente por eso, porque primero, segundo y gran parte de cuarto son las mismas asignaturas. Bien, ahora vamos a ver un poco, os vamos a explicar un poco cuáles son las especificidades de cada uno de estos grados. Como os he dicho, es en el tercer curso cuando hacéis la especialización de cada uno de los grados. Entonces, aquí veis, por ejemplo, las asignaturas que tenéis para el grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática. Entonces, veis que son asignaturas relacionadas con la electrónica analógica, electrónica digital, regulación automática, etc. Es decir, asignaturas concretamente relacionadas con ese grado que habéis elegido. Y aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de unos alumnos del centro que hicieron un exoexceleto, es decir, gente, personas que tengan movilidad reducida para poder hacer ese movimiento, diseñaron este artilugio. En este caso, es el trabajo conjunto de un ingeniero mecánico y un ingeniero electrónico. Pero veis que ese tipo de chips son los que voy a programar un ingeniero o una ingeniera en electrónica industrial y automática. A continuación, una de las cosas que más dudas os surgen o os generan es, al haber tantas ingenierías, poder diferenciar qué es lo que hace cada tipo de ingeniero o qué características tiene cada ingeniería. Entonces, para todos nuestros grados, os vamos a poner el ejemplo de un coche. No porque los ingenieros y las ingenieras solo podáis trabajar en el sector de la automoción, ni muchísimo menos, sino porque un coche es algo que todos conocemos y resulta más fácil ver los ejemplos. Poder distinguir qué es lo que hace cada ingeniería. Entonces, en este caso, aquellos graduados en ingeniería electrónica industrial y automática, si tuviéramos que ver qué es lo que hacen en un coche, pues podríamos decir que se encargan de toda la programación de las pantallas informativas, el sistema de control de los frenos, los elevalunas, los cierres, es decir, cuando vamos en el coche y queremos darle al elevalunas, para que arranque el motor, suba el cristal y pare cuando llegue a un tope, por ejemplo, ¿no? Todos los sistemas de agro energético o incluso los sistemas de seguridad, los ABS y los ESP. Esto sería lo que se vería en una ingeniería electrónica y automática. Estos son nuestros laboratorios con algunos de nuestros estudiantes y veis que lógicamente están equipados con aquel material que se necesita para que podáis cursar la ingeniería electrónica y automática. Este es un ejemplo de un proyecto fin de carrera que hizo un alumno nuestro, en este caso es un alumno de grado en informática, pero que lo que programó fue un dron. Entonces, en este caso es un proyecto conjunto entre electrónicos e informáticos. El grado en ingeniería mecánica. De nuevo, las asignaturas que veis en tercer curso son aquellas que os dan la especialización y de los tres grados industriales, el grado en ingeniería mecánica es el que más diseño tiene. Es decir, si estáis pensando en hacer un grado en diseño, este es el más parecido, o sea, este es el que más diseño tiene. El que más expresión gráfica, más dibujo tiene. ¿De acuerdo? Además, en este grado existe una doble titulación con dos universidades chilenas, de tal forma que si os vais un año a cursar 60 créditos de lo equivalente a un curso escolar a Chile, al terminar tendréis dos titulaciones. Tendréis la titulación de la Universidad del País Vasco y la titulación de la Universidad chilena. Y de nuevo, ¿qué hace un mecánico en nuestro coche? Bueno, pues los mecánicos se encargan, los ingenieros mecánicos de la parte más sólida, ¿no? Entonces, pues se encargarán en toda la parte de la suspensión y las llantas, los motores de combustión, la carrocería, ¿vale? Tanto los crastes como los diseños aerodinámicos o todo el sistema de transformación y conversión de movimiento, es decir, embrague, caja de cambios, transmisión diferencial, etcétera. Y aquí imágenes de algunos de los alumnos, lógicamente, pues haciendo diseño con programas de diseño que las propias empresas nos van indicando cuáles son los que se están utilizando. En este caso es uno de los laboratorios del centro en el que se ha hecho un modelo con unas palas como si fuese un molino, un aerogenerador y con diferentes diseños de las palas y con diferentes configuraciones se va viendo qué cantidad de energía se va produciendo. Este sería uno de los tornos de la escuela y este sería un mini túnel del viento, es decir, aquí meteríamos la pieza que queremos probar y le iríamos sometiendo a diferentes modelos para ver cómo se comporta. El grado en Ingeniería Química Industrial, de nuevo, es en el tercer curso, cuando hacéis toda la especialización, veis que no lo tenéis, físico-química, ingeniería de la radiación química, experimentación, etcétera. En este grado quiero comentaros que el grado en Ingeniería Química Industrial solamente en la Escuela de Ingeniería de Vitoria es donde lo podéis cursar. Existen otros centros donde podéis escuchar o podéis ver que existe un grado en Ingeniería Química, pero no es como tal un grado, no es una ingeniería como tal, es más la química de toda la vida. Entonces, lo que es un grado en Ingeniería Química, es decir, los ingenieros solamente, Ingeniería Química Industrial, solo se puede cursar en Vitoria. Y, de nuevo, ¿qué haría nuestro ingeniero o nuestra ingeniera química industrial en el coche? Bueno, pues se encargaría de todo el tema de la contaminación, residuos, emisión de gases, todo lo relacionado con la carrocería, pinturas, lacas, imprimaciones, la composición de los elementos, tanto de los neumáticos, las combustibles, las gomas, o, por ejemplo, todo el tema de pilas o baterías. Y, de nuevo, nuestros laboratorios con nuestros alumnos y alumnas haciendo prácticas relacionadas con la química. El grado en Ingeniería Química Industrial tiene muchísimas salidas profesionales y aquí solamente os ponemos algunas de las que hemos considerado más importantes o más interesantes, pero tiene todo el tema de investigación, de desarrollo, de ingeniería de procesos, diseño de equipos, control de procesos, operaciones en planta, o, por ejemplo, podemos hacer todo el control de aguas. Por ejemplo, esta es la depuradora de Crespijana, en Álava, y todo el control y la depuración de ese tipo de aguas, pues lo haría también un ingeniero o una ingeniera en Química Industrial. Estos tres grados que os acabo de explicar, el grado en Ingeniería Mecánica, Química Industrial y Electrónica Automática, primero, segundo y cuarto curso, podéis cursarlo tanto en castellano como en euskera, y algunas asignaturas tendréis también en inglés. Y el tercer curso, la especialización que os comentaba, Electrónica y Química, tercer curso, solamente lo vais a poder cursar en castellano, mientras que Mecánica, podréis hacerlo en castellano, en euskera, y gran parte de las asignaturas también en inglés. Ahora cambiamos de grado y tenemos el grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información. En este caso, así como en los grados industriales, los primeros dos cursos eran asignaturas de formación básica y no es hasta tercero cuando hacemos ya las asignaturas de especialización, en el grado en Informática de Gestión y Sistemas de Información, ya desde el primer momento se empieza a trabajar en esa especialización. Es decir, ya desde el principio empezáis a tener asignaturas como Fundamento de Tecnología de Computadores, Sistemas Digitales, Programación Básica, Estructura de Computadores. Es decir, ya desde el primer curso estáis trabajando en la especialización. En este grado tenemos que tener en cuenta una cosa. Estas son las asignaturas del primer año. Y como podéis ver, tenemos álgebra, análisis matemático, cálculo, matemática discreta. Es decir, de las diez asignaturas que tenéis en el primer curso, cuatro de ellas son matemáticas. Entonces, todos aquellos o aquellas que os interese y que os guste la informática, tenéis que ver o tenéis que saber que este grado es el que más cantidad de matemáticas tiene, es el que más contenido matemático tiene. Es decir, detrás de toda esa programación que podemos encontrar en un informático, la base de todo es la matemática. Entonces, si os gusta, si os da bien las matemáticas, pues este puede ser uno de vuestros candidatos, vuestros grados. ¿Y qué haría el ingeniero o el ingeniero de informática de gestión en nuestro coche? Bueno, pues se encargaría de todas las aplicaciones móviles que existen hoy en día. Pues el aviso del radar, la localización del coche. Se encargaría de hacer toda la programación que tenemos ya en los coches de última generación. El bluetooth, todo lo que tiene que ver con los móviles. O incluso todas las centralitas, el software de todas las centralitas. Pues el limitador de velocidad, el regulador, el acercamiento asistido. Y lógicamente, para nuestros estudiantes de informática, pues sus laboratorios son efectivamente nuestras aulas informáticas. Bien, finalmente tenemos un grado en ingeniería de automoción. Este grado es bastante nuevo, es decir, este año acabarán los primeros graduados y comenzó hace cuatro años y es de los únicos que existen en universidades públicas en el país. En este caso, de nuevo, desde primer año ya se empieza a trabajar en la especialización y las asignaturas que se están cursando tienen que estar, están relacionadas precisamente con la industria del automóvil. Es decir, pues tenemos ingeniería gráfica pero aplicada al automóvil o materiales de automoción. De todas esas asignaturas, de todos los cursos, tienen que estar o están relacionadas con la automoción. En este caso, si os fijáis, en el primer año tenéis una asignatura que suenará seguramente muy rara, que es habilidades sociales y de comunicación y herramientas de investigación en ingeniería. Este grado, cuando se diseñó en nuestra escuela, se hizo de la mano de empresas del ámbito de la automoción, empresas importantes y un poco viendo las necesidades que ellos detectaban en sus ingenieros e ingenieras. Y una de las cosas que nos comentaban es que les parecía importante que desde el primer curso nuestros estudiantes aprendiesen a trabajar en equipo, a hacer presentaciones orales, a hacer trabajos, informes, porque os puede pasar que tengáis una idea muy buena pero luego a la hora de comunicarla no sepamos vender nuestro producto y eso puede ser un problema. Además, este grado, el grado en ingeniería de automoción, tiene una característica diferente a todos los demás y es que es un grado en formación dual. ¿Qué significa eso? Esto significa que tanto en tercero como cuarto curso, ves que hay una serie de asignaturas que aparecen aquí, prácticas externas 1, prácticas externas 2, 3 y 4, que son asignaturas que vais a cursar directamente en las empresas. Ya no es prácticas voluntarias que se hacen en el cuarto curso, como os contaba en los anteriores grados. En este caso son el equivalente, pues en tercero, equivalente a tres asignaturas y en cuarto, el equivalente a cuatro asignaturas, que las vais a cursar directamente en una empresa. Cada alumno o cada alumna tendrá dos tutores, un tutor dentro del centro, dentro de la escuela de ingeniería y otro tutor en la empresa, que le irán guiando y lo que va a hacer es conseguir esos conocimientos trabajando directamente en una empresa relacionada con el ámbito de automoción. El trabajo fin de grado también lo haréis en esa empresa. Entonces, esta es un poco la diferencia que tiene la ingeniería de automoción respecto a las anteriores ingenierías. Esta ingeniería, a ser relativamente nueva, y os digo que solamente llevamos cuatro años con la titulación, todavía no ha salido ningún graduado, es una titulación que está teniendo una alta demanda. Esto lo que hace es que la nota de corte suba. Pero si estáis interesados o interesadas en este grado en ingeniería de automoción y por un casual os quedaseis fuera de esas 40 plazas que tenemos, solo tenemos 40 plazas precisamente porque tenemos que asegurar que todos nuestros alumnos y alumnas puedan hacer prácticas en empresa y prácticas de calidad. Entonces, si por un casual estuvierais interesados en este grado y os quedaseis fuera, porque solamente os digo que solo hay 40 plazas, una muy buena opción sería hacer, por ejemplo, el grado en ingeniería mecánica y después poder hacer, por ejemplo, un máster que os especialice en automoción. En estos momentos no tenemos el máster en nuestro centro, pero es una de las ideas, una de las opuestas que se van a hacer en los próximos años. Esto simplemente es eso para comentaros lo que se trabajó directamente de la mano de las empresas para crear este grado. Y este es el sello dual, es decir, lo que nos hace, nos certifica que efectivamente nuestro grado se está dando en formación dual, en la empresa. La formación dual, desde luego, tiene ventajas para todas las partes, es decir, tiene ventajas para la universidad porque permite una continua actualización de los conocimientos, tener un contacto muy estrecho con las empresas y ver lo que se está haciendo. Desde luego, para la empresa también tiene muchísimas ventajas, ya que directamente participa en la selección de los candidatos o de las candidatas, disminuye mucho el tiempo de integración de un posible trabajador en su empresa y para alumnado, desde luego, mejora su inserción laboral y, aparte de tener un papel proactivo en todo este proceso de aprendizaje, permite que la empresa conozca al alumnado ya desde el principio. Y personas que pueden funcionar pueden luego continuar trabajando en esa empresa sin ningún tipo de problemas. ¿Y qué es lo que haría nuestro ingeniero o nuestra ingeniera en automoción? Bueno, pues en este caso se encargaría, pues tanto de la aerodinámica, ¿vale?, elementos pasivos y reactivos, los sistemas de conducción autónoma, el diseño estructural, procesos de fabricación, automatización de procesos, almacenamiento de energía, sistemas de control, dinámica, etcétera. Bien, con esto finalizamos nuestros 5 grados. Además de esos 5 grados, os he comentado al comienzo que teníamos 2 dobles grados. ¿Y por qué tenemos 2 dobles grados? Bueno, resulta que aproximadamente el 99% de las empresas de España son pymes y el 94% son microempresas con menos de 10 empleados. ¿Qué supone esto? Supone que una misma persona posiblemente tenga que encargarse de hacer todo el trabajo de ingeniería y además de hacer todo el sistema de toda la gestión, es decir, las entrevistas, la contabilidad, etcétera. Entonces resulta muy interesante que esa persona que va consiguiendo o que va alcanzando un puesto de responsabilidad tenga esos conocimientos. Y además, hoy en día, con todo el auge del Big Data, la industria 4.0, creímos que era importante que esos 2 grados, pues la ingeniería mecánica y la ingeniería informática, asociados con el grado en Administración y Dirección de Empresas, pues serían 2 grados interesantes de hacer. Entonces hicimos, o nuestro centro, junto con la Escuela de Empresariales de Álava, de Vitoria, podéis cursar 2 dobles grados. Uno es el grado en Ingeniería Mecánica y Administración y Dirección de Empresas. En estos casos, al ser dobles grados, en realidad lo que conseguís son, es decir, cuando vosotros terminéis vuestros estudios vais a conseguir 2 títulos. Uno va a ser el graduado en Ingeniería Mecánica y otro va a ser el graduado en Administración y Dirección de Empresas. Lo que se ha hecho es que en lugar de que curséis 4 años para el grado en Ingeniería Mecánica y 4 años para el grado en Administración y Dirección de Empresas, en 5 años podéis hacerlo todo. De tal forma que cada curso, en vez de hacer 60 créditos, es decir, lo equivalente a 10 asignaturas, cada curso vais a hacer 75 créditos, que es lo que os aparece en esta última columna. Aquí es lo equivalente a 2 o 3 asignaturas más cada año. De esta forma, para hacer el grado en Ingeniería Mecánica y Administración, el doble grado, en 5 años vais a cursar 372 créditos, pero tendréis esa doble titulación. La forma de poder cursar asignaturas de los dos centros es repartiendo los días de la semana. Es decir, por ejemplo, el lunes, martes y miércoles haréis asignaturas en nuestro centro, en la Escuela de Ingeniería, y jueves y viernes los haréis en la Escuela de Empresariales. Y iremos alternando para que podáis cursar todas las asignaturas sin necesidad, sin que se os solapen en los horarios. Para estos dobles grados solamente existen 15 plazas. Y lo mismo pasaría con el grado de AD e Informática de Gestión. Es decir, volvemos a tener 5 años, pero en este caso un poquito menos de carga, es decir, en vez de 75 tenéis 72 y al final conseguiríais también los dos títulos con 354 créditos. Y de nuevo, para este doble grado también tenemos solamente 15 plazas. Bien, ¿qué nos distingue de otras escuelas? Bueno, nosotros cuando comenzamos el curso en septiembre, la primera semana, antes de que empecéis con las clases, os ofrecemos a todos los alumnos y alumnas de primer curso un programa de acogida, que supone acercaros a la escuela durante tres mañanas, y en esas tres mañanas os vamos a enseñar un poco, os vamos a presentar la escuela, os la vamos a enseñar, os vamos a contar a qué consiste el trabajo en ingeniería, y lo vamos a contar, no lo vamos a contar nosotros los profesores, sino que lo van a contar alumnos, nuestros o alumnas que han estado en nuestro centro, que ahora están trabajando como ingenieros e ingenieras, y que os pueden contar de primera mano su experiencia. Otra mañana lo dedicaremos al plan de desarrollo personal, es decir, cómo vamos a enfocar, no mi futuro cercano, sino esos cuatro o cinco años que voy a estar en la universidad, cómo quiero hacer ese plan de desarrollo, y la biblioteca, para que sepáis cómo tenéis que hacer el acceso a los libros, a los artículos, etcétera. Otro taller sobre técnicas de estudio, y un último taller sobre competencias transversales, es decir, un poco cómo se hace una presentación oral, cómo fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, etcétera. Entonces, este programa de acogida lo que os facilita es que la semana, el primer día que vengáis al centro a cursar vuestro grado, pues ya sepáis cuál es vuestro horario, dónde podéis consultar las tutorías de cualquier profesor, cuál es vuestro aula, conocéis ya un poco a vuestros compañeros y compañeras, entonces es una forma amable de empezar vuestro proceso universitario. Aquí es un ejemplo de alumnas que vinieron a contarnos su experiencia en la escuela y luego como ya ingenieras, alumnos y alumnas recién incorporados a la escuela, escuchando precisamente esa charla. Y luego, un potencial importante que tiene nuestro centro son las prácticas en empresa. Os comentaba al comienzo de la presentación que Álava es una de las provincias más industrializadas de todo el país, entonces tenemos muchísima relación con empresas, empresas de todo tipo, de todo tipo de características. Entonces, esto permite que cada año cerca del 80% de nuestros alumnos y alumnas hagan prácticas voluntarias en empresa. De nuevo aquí os ponemos otra serie de empresas, pero habría muchísimas más que no os cabrían en toda la presentación. Entonces, es una muy buena oportunidad poder hacer prácticas en empresa durante el cuarto año de vuestra carrera en el ámbito que vosotros os estéis especializando. Todos los años, desde los diferentes grados, los profesores pues hacen visitas a empresas del sector, en este caso en una empresa del ámbito químico. Se suelen hacer jornadas o ferias con diferentes empresas. Y otro aspecto importante que tenemos en la escuela es el programa de movilidad. En nuestro centro, aproximadamente un 25% de los estudiantes hacen estancias Erasmus, que pueden ser bien de un cuatrimestre o bien del curso entero. Hoy por hoy no tenemos ningún problema de plazas, es decir, todo aquel alumno o alumna que necesite o que quiera irse de Erasmus va a tener plaza. Y hay plazas en muchísimas universidades. Tenemos universidades europeas, tenemos universidades latinoamericanas, incluso tenemos universidades en Corea a la que han ido alumnos nuestros a hacer sus prácticas en empresa. Es una buena oportunidad para vosotros y para vosotras y que sepáis eso, que no existe hoy por hoy límite de plazas para poder hacer una estancia de este tipo. En cualquier caso, si quisierais hacer una estancia, pero os parece demasiado largo estar un cuatrimestre entero o un semestre entero o por circunstancias personales no podéis hacerlo. Existe otro programa de movilidad que tiene 15 días, en el que un profesor o profesora de nuestra escuela se va con un conjunto de alumnos y alumnas durante 15 días a una universidad europea, normalmente, a ver cómo se funciona en otras universidades, en otros centros. Y es también una buena oportunidad para intercambiar opiniones con otros estudiantes. Cada dos años se celebra en la escuela también una jornada sobre ingeniería sostenible, y el centro está especialmente volcado en la sostenibilidad. Se hacen exposiciones dentro de esas jornadas de ingeniería sostenible. Se hacen también jornadas de investigación para ver un poco los diferentes miembros del centro en qué están desarrollando sus investigaciones. Y luego tenemos dos eventos muy interesantes para vosotros, para los futuros estudiantes, que es el Moto Student y Formula Student. Moto Student es un conjunto de alumnos y alumnas de nuestro centro de cualquier titulación, no necesariamente de automoción, es decir, tenemos estudiantes en el grupo de Moto Student de todas las titulaciones que durante dos años tienen que diseñar una moto, y al finalizar esos dos años un piloto profesional o semiprofesional corre una carrera en Alcañiz y es un campeonato internacional interuniversitario. Entonces resulta especialmente interesante para nuestros estudiantes porque permite que pongan en práctica muchos de esos conocimientos teóricos que van viendo durante todas las clases, lo pueden poner en práctica para diseñar algo tan interesante como puede ser una moto de competición. Todo el tema del Moto Student es completamente al margen de las clases o de la formación reglada, es algo voluntario que vosotros podéis hacer, os podéis apuntar, y yo os digo que puede ser de cualquiera de los grados. Aquí tenéis la primera moto que se diseñó y luego el segundo año cómo mejoró la moto. Este año la moto que están diseñando es una moto eléctrica y en el próximo mes de marzo o abril, si todo va bien, correrán en Alcañiz. A veces que han salido en prensa, seguramente igual incluso lo habéis podido leer. Y lo mismo aparece con Formula Student, pero Formula Student en este caso ya no es para diseñar una moto, sino es para diseñar un coche. Y el proceso es exactamente lo mismo, es decir, estudiantes de cualquiera de nuestros grados se pueden apuntar y lo mismo en este caso, en vez de dos años para diseñar el coche, disponen de cuatro años y después tendrán lo mismo, una carrera donde poner a prueba ese vehículo que diseñó por ellos. Aquí veis cómo trabajan en sus laboratorios. Luego a lo largo del año se realizan diferentes actividades en el centro, se hacen visitas con nuestros alumnos, normalmente con los delegados de curso de cada año, solemos hacer una visita a empresas importantes relacionadas con la ingeniería, esto es el acelerado de partículas de Barcelona. Otro año estuvimos en Toulouse viendo la empresa de aviones. Y luego tenemos proyectos interesantes que nuestros alumnos han hecho y que os queríamos mostrar un poco a modo de ejemplo. En este caso son cuatro estudiantes que como proyecto fin de carrera diseñaron lo que ellos denominaron una baldosa inteligente, que es esta que aparece aquí, y que patentaron y que veis que aquí les están haciendo una entrevista desde la ETV. Esta es una baldosa que se coloca en los pasos de cebra y cuando los peatones, sobre todo por la noche, cuando los peatones van a cruzar ese paso de cebra, se ilumina una farola que permite al conductor que viene con el coche darse cuenta de que efectivamente está cruzando y que no se produzcan atropellos en esas zonas. Esto es un contenedor de basura también para gente con movilidad reducida, que también fue diseñado por un conjunto de alumnos de nuestro centro y que también lo patentaron y que también fue su proyecto fin de grado. Otro proyecto interesante, este ya no es un proyecto fin de grado, sino que es un proyecto de tesis, es una tesis doctoral, es un trabajo que hizo un alumno nuestro, también del centro, junto con el Hospital de Cruces. Entonces, en este caso lo que se pretendía es ver cómo a los bebés recién nacidos, cuando tienen que darles aerosoles, cómo esas partículas, cómo se dispersan por la tráquea. Entonces, la forma en la que él, en este caso este chico, diseñó, hizo escaneo la tráquea de un cerdito, porque es lo más parecido a un bebé, y a partir de ese modelo 3D fue haciendo diferentes modelos, diferentes experimentaciones. Es decir, para que veáis un poco que la ingeniería no siempre tiene que estar relacionada con los coches o con la industria, sino que podemos trabajar también como ingenieros, en este caso lo que se analizaba sobre todo era toda esa mecánica de fluidos, es decir, cómo se mueven o cómo se dispersan los fluidos en el caso de un bebé. Una vez al año hacemos un acto de graduación, en el que a cada uno de vosotros y vosotras, cuando termináis, os damos vuestra beca, un pequeño obsequio y el título. Es un acto bastante entrañable. Y después, por lo que os contaba al principio, os podéis dedicar directamente a trabajar, porque ya tenéis vuestro grado, podemos dedicarnos a hacer un máster o hacer trabajo de investigación. En el centro también existen diferentes posgrados que podéis ir haciendo, sobre todo en el cuarto curso, para especializaros en algún tema. Y, bueno, pues por resumir un poco, pues eso, el trato cercano que tenemos los profesores es una escuela relativamente pequeña, en torno a 100 profesores y 900 alumnos. Entonces, eso permite una relación bastante estrecha profesor-alumno. Los laboratorios están bastante bien equipados. La posibilidad de realizar prácticas, ya que tenemos bastante relación con todas las empresas del entorno. En los dobles grados, esa posibilidad, o bien de cambiarse de la titulación, los grados de Ingeniería, Química, Industrial, Mecánica y Electrónica, de poderse cambiar de curso de titulación en tercer curso, o aún mejor hacer dos titulaciones en cinco años y medio. Y, bueno, las atribuciones profesionales que tienen esos grados. Esto ya os hemos contado un poco, el porcentaje de alumnos que realizan prácticas que se van de Erasmus. Y ya para finalizar, un poco, recordaros cuáles son las fechas de las ferias de orientación universitaria para este próximo curso. El 30 de enero será en Guipúzcoa, el 6 de febrero en Álava, el 13 de febrero en Vizcaya. Las jornadas de puertas abiertas seguramente sean durante el mes de marzo, pero todavía no tenemos fechas concretas. Y durante los meses de mayo, junio, también del año 21, tendremos diferentes actividades prácticas en las que os podéis apuntar. Y, sin más, espero que os haya resultado interesante y cualquier duda que podáis tener, pues podéis consultar en nuestra página web todos nuestros grados y toda la información disponible.